Nuevamente fracasa la manifestación de los ruidosos que andaban en carro hasta la semana pasada. El día de ayer, Pedro Ferriz de Cona anunció que ahora iban a llenar las plazas públicas y que en especial se iba a llenar el zócalo capitalino de los millones de simpatizantes con las caravanas. Afortunadamente, lo único que estamos constatando es que ya se bajaron de sus automóviles y ahora sí se ven cuántos realmente son, no solamente para que todo el pueblo los vea, sino para que ellos mismos se vean al rato en este video y vean que no llenan ni siquiera un cuarto del zócalo capitalino. Y eso, que estas tomas son de dos horas después de haber iniciado esta manifestación porque en realidad había mucho menos gente. Hay muchos curiosos, como pueden ver aquí en el video, que se están acercando para ver qué está pasando y se confunden entre los manifestantes. Yo creo que ya es momento de que dejen de perder el tiempo. Me gustaría mucho que concientizaran todos estos manifestantes que las cosas no van a cambiar. No se va a poder que saquen al presidente y tampoco creo que AMLO vaya a renunciar. Como lo dije desde un inicio, desde la primera manifestación que hicieron, desde la primera caravana, van a tener que esperar a que termine el sexenio para que puedan aspirar a tener a un candidato que, bien dicho sea de paso, no tienen un candidato, simplemente lo que quieren es que se haga a su santa voluntad. Pero no se va a poder, no se maneja así en un país democrático. Obviamente, la base de la democracia es el sufragio y van a tener que, bueno, primero que nada, tienen una oportunidad porque el presidente de la república les dio la oportunidad de la revocación de mandato que van a poder ejercer en el 2021. Ahí tienen su oportunidad, señores, de la caravana. Aprovechenla. Aprovechen que se les va a dar la oportunidad de que puedan ejercer su voto y tratar de superar los millones de personas que votamos por Andrés Manuel López Obrador y que vamos a volver a votar por él. Tienen esa oportunidad. Si fracasan, se van a tener que esperar hasta el 2024. Ahora sí, sin ningún tipo de, espero yo, sin ningún tipo de manifestación como estas, manifestaciones vanas. Yo no sé, de verdad, no sé realmente qué les promete Pedro Ferris de Conn. No sé qué les promete Lozano. Pero lo único que están haciendo es perder su tiempo. Creo que deberían de pensar un poco más en redirigir el rumbo de sus caravanas para aportar. Creo yo que en este momento hay que aportar al país, no truncar, porque eso es lo que están haciendo. Están truncando el buen camino que está empezando a tomar el país. Es muy difícil, y yo lo comprendo, tener un parámetro de avance con esta pandemia mundial. pero ahora que ya aminore, se va a poder ver bien el funcionamiento de este nuevo gobierno y vamos a poder tener un mejor criterio de si realmente tienen razón esta centena de manifestantes. que de verdad, miren, son súper poquitos. Yo quisiera echarles la mano y decirles que llenaron un cuarto de la plancha del Zócalo Capitalino, pero no es así. En realidad, es muy poquita gente. Tal vez pudiéramos considerar que la mayoría de los que iniciaron en la primera caravana se cansaron o se desilusionaron de todo lo que les prometía Ferriz de Conn y Lozano. No, esto no avanzó. Cada vez fue menos gente. Por eso dejaron de salir en sus automóviles. Cabe mencionar también que hace ratito subieron sus automóviles a la plancha del Zócalo. Afortunadamente, agarraron la Honda y los bajaron sin necesidad de usar ningún tipo de coacción. Pero lo único que le rescato yo a esta situación es que ya se bajaron de los autos, ya se fijaron bien ellos cuántos realmente son, ya se fijó todo México y pues señores de la caravana no les queda otra más que regresarse a su casa. Váyanse, vean televisión, disfruten su domingo y esperen al 2021 ejercer su voto y si no logran ganar en el 2021 y lograr que Andrés Manuel López se vaya, entonces sí van a tener que esperarse hasta el 2024 y aceptar la decisión y la voluntad de la mayoría de los mexicanos. Recuerden que este es un país democrático, se eligen a los representantes de manera democrática, no es un país comunista como dicen ustedes, tampoco hay un dictador gobernando, todo está bien, simplemente hay frijoles negros como lo son ustedes que lejos de ayudar estorban. no olvides compartir este video porque yo pongo el chisme y tú la compartida. Para las noticias como son, reportó Luis Salazar. ¡Ya me voy!